Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van y me muero por llevarte al rincón de mi guarida en donde escondo un beso con matiz de una ilusión se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago si contengo mis instintos o jamás te dejo ir es que no sabes lo que tu me haces sentir si tu pudieras un minuto estar en mi tal vez te fundiría a esta orillera de mi sangre y vivirías a ti, yo abrazado a ti es que no sabes lo que tu me haces sentir que no hay momento que no pueda estar sin ti me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo muere el orgullo en mi es que no puedo estar sin ti me 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 me